Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a preparar unos frijoles puercos y para eso vamos a necesitar frijol, un chorizo, tres cucharadas de manteca de cerdo, una barrita de mantequilla, chiles jalapeños al gusto, estos están en vinagre y queso para quesadillas de su preferencia, nomás que sea un queso que gratine. Ahorita les muestro cómo vamos a empezar a hacer estos deliciosos frijoles puercos. Aquí vamos a prender la cazuela donde los vamos a hacer. Si tienen olla de barro, sí se los recomiendo porque como que les da otro sabor más bueno, pero si no tienen pues en la que sea. Aquí ya calentó, vamos a poner la manteca. Aquí son tres cucharadas de manteca. Esperamos a que se derrita bien toda para poder ponerle la mantequilla. Ya que la manteca se derritió, ahora le vamos a poner la manteca. Y esperamos a que se disuelva también. Y ya que derritió la mantequilla también. Ahora le vamos a poner el chorizo. El chorizo es de puerco. Si ustedes quieren ponerle más chorizo, este, eso ya es a su gusto. Yo nomás le estoy poniendo un paquetito. Dejamos aquí a que dore poquito y para seguir con los demás ingredientes. Y en lo que está el chorizo dorándose, vamos a poner a moler los frijoles. Hay que hacerlo de en partes pequeñas para que pueda moler bien la licuadora. Aquí yo le puse poquito, esto no, no tiene que ser mucho para que no nos queden tan líquidos. Y vean cómo ya lo está moliendo mucho mejor. Y así vamos a hacer con todos los frijoles. Y ya les muestro, este, ya cuando los tenga listos. Y aquí esto es opcional, si le pueden poner ya cuando, si le quieren poner ya cuando esté el chorizo cocinado, le pueden poner poquito chile de este quebrado. Eso ya es al gusto. Y ahora sí, vamos a poner los frijoles. Y ahora sí, vamos a poner los frijoles. Integrando con los ingredientes que ya teníamos aquí. Ya que integramos bien todos los frijoles, ahora le vamos a poner el chile en vinagre. y aquí esto es al gusto también. Le vamos a poner caldito. Y esto le da un sabor extra a nuestros frijoles puercos. Y por último le vamos a poner el queso. Este también es al gusto y si no les gusta no le pueden poner. Pues aquí voy a estar moviéndolo hasta que empiecen a hervir y ya para enseñarles el resultado final. Pues así nos quedaron estos frijoles puercos. Espero les guste y los preparen para que vean qué deliciosos quedan. Esto lo pueden acompañar con cualquier comida o simplemente como botana. Entonces este es todo por el día de hoy. Que tengan bonita tarde, bendiciones para todos. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. No se les olvide suscribirse a mi canal Ale en su cocina, dejarme su comentario, su like y nos vemos hasta la próxima. Adiós.